Que está con el micro desactivado Gizel State of play Se viene Vámonos A ver qué pasa de aquí Primero jueguito Vámonos 15 juegos, gente Este programa contiene... Hostia, se me había quedado pillado durísimo esto Igual que a mí, creo que era parte del directo Me he cagao El driver se ha estado mal Esto es... Esto... Cuidado, eh Gizel, se viene juegazo Gizel Se me ha quedado pillado ¿Qué? Se me ha quedado pillado No, no te escuchaba Ahora, ahora sí se me ha quedado pillado Qué juegazo, ¿no? Se me ha quedado pillado el directo Ah, pues yo lo sigo viendo Liberate, no sé qué Tiro a tiro ¿Para qué coño le he puesto un sustituto a eso, Gizel? Y eso no van a hablar No me va en directo ¿Que no te va? ¿Te lo comparto o qué? Ya está, hostias Si no, coño Si no, la presión es que te lo comparto Vamos Coming soon after lunch Después del almuerzo Después del almuerzo No me voy a atacar Vale, ahora mismo estás viendo Un last En... ¡Puah! Que es un poco complicado decir Helldrivers Pre-order now ¿Vale? Ah, pues A mí no me ha salido de eso Un nota Hola a todos Soy Helmix Espera, espera, ¿dónde vas? Estoy rápido Espérate No me hagas spoiler Coño, pues tira para adelante Dale a por dos Claro, es lo que quiera hacer Como que increíble historia Los tres primeros años De PlayStation 5 PlayStation 5 ha hecho una puta mierda Los tres primeros años Los juegos de PlayStation 5 Que juego ha salido Original Solo para PlayStation 5 En este año nada más, ¿no? En 2023 solo Dice las noticias de Ya está Las noticias de PlayStation 5 En estos primeros tres años Han sido increíbles Y no salió nada, cabrón Casi El remake del The Last of Us ¿No? ¿Por qué hablar rápido? Porque se ha metido meta Te imagino Porque, no sé Porque le he puesto yo por dos Para que... Disfrutar El timing perfecto Vamos a ver Pantalla del negro Una tía gritando Gritándolo, cantando Gritando por la cara, ¿sabes? Y canta súper bien ¿Esta quién es? ¿Dónde son Tsushima? Esto perdido Este es un juego que es rollo Decían que se parecía Ni era automata El juego este Pero de Play Shift Up Es una chica Es una japonesada Como puedes ver Sí, la verdad Es bastante japonesa Stair Blade Pensé que era un DLC o algo ¿Qué? ¿Esto? Ni era automata Ya, vaya bichos más feos ¿No? Ya no me gusta ¿Eh? Bueno, eso es muy sencillo Ni era automata Dicen que es como Ni era automata De Play Ni era automata De Play Ni era automata Eso gay ¿Cómo se llama? Mira, soy yo Tengo un monstruo de Stranger Things Unir automata Pues este juego No lo he visto yo en mi vida Ah, sí, vale, vale La figura me suena La tía está del pelo blanco O la abandona de la cara Y la cara ¿Eh? Ha salido dos veces, ¿no? She put, she put ¿Sabes qué juego en verdad? Es una japonesada Pero me gustaría jugar Que me lo jugué en directo una vez Y nunca la acabé Cuando te hice en Twitch Y era la folla ¿Cuál? El... Iba a decir, se le escribó la cara El... El Final Fantasy VII Remake Si yo creo Final Fantasy No jugaba nunca Ese está muy guapo Ese está muy guapo Ese en exclusiva Ese Porque el gameplay No es por tú ni nada raro Es un... Es un gameplay Que va tu pegajo de la espada Y todo bien En plan normal, ¿sabes? Mm-hmm Ese te lo recomendaría Jugarlo ¿El directo no se puede adelantar? ¿Te va a ir? Ahí está, Ise Si no hubiera conocido To be it's true ¿Qué? ¿El directo se puede adelantar? Jejeje Es que... ¿Cómo se puede adelantar el directo? Ahora Los... Los gráficos Son increíbles Si están guapos Es que si no son buenos gráficos De una Play 5 Ya Es que... Es que... Es una misión, ¿eh? Tienes que verte Dragon Ball Desde que te salga En Kachi 4, ¿eh? No te digo, ¿no? Es una misión y todo Tienes de perecillos, ya sabes Me está rayando un huevo La física de la coleta ¿Por qué? ¿Y eso? Bueno, la verdad Que hace un poco lo que quiere, ¿no? Pero bueno Bueno, es que el pelo siempre Ha sido muy complicado de hacerlo Sí La atraviesa De vez en cuando Muchas veces En alguna... Tiene el tema pelo Es muy complicado de hacer En un juego Mira, mira Ahí, la atravesa al hombro Pero yo creo Ya ve Lo que más me llama la atención Es... Casi, casi Para ir más cómoda Lo que más me llama la atención De los juegos Es la tendencia que tiene A... Pero el pelo está demasiado bugueado Para luchar eso es horrible Yo no me había fijado Lo del pelo Pero el pelo está demasiado bugueado Atraviesa Es que los pelos en que juegas Es un pelo bien hecho Que es muy complicado Ya, pero no lo pongas largo Si no se puede hacer bien ¿Sabes? Mira, mira Mira lo mal que se ve Es que antes se ha sentado Y ha atravesado Literalmente las sillas Que... Que la... La tendencia que llevan La mayoría de los pueblos A tener habilidades Últimamente ¿Habilidades? En plan A tener el típico Árbol de habilidades ¿Sabes? Ah Bueno, es que se ha hecho famoso Siempre eso Últimamente Por eso La tendencia que llevan La tendencia que llevan ¿Ve tú el pelo cuando no interacciona con nada? Está bien Interacciona con algo Claro, pero es eso Es que el pelo está complicadillo Yo quiero ver Silent Hill remake Yo también Toma Creo que la mujer de mí no sé si haré lo mismo La misma miniatura o haré otra La verdad no lo sé Depende de cuando salga Gastate los dineros Y dice Yo apoyando al artista Un euro al mes Ahí, ahí Buen bloqueo, ¿eh? No veas cómo están abarcándose de gameplay Tremendo Yo te iba a decir Si son los 15 gameplay así 40 minutos ni de coña Estoy el gordo de Silent Hill 2 Es que le estás dando mucho boom a este juego, ¿eh? Cuidado No, pero porque hay mucha gente que lo está esperando Por eso, ¿eh? Me da pena bastante Pero hay mucha gente que tenía high por este juego Es que, bueno, se ve nada mal, ¿eh? Ya no solo gráfico Divertido Sino juego como tal Bestia de colegia la más típica, ¿eh? ¿Y yo jugué atrás al estilo 2 remake? Ahí, ahí, el estilo A el Final Fantasy 8 o 7 remake, coño A 9 También es para el 9, ¿eh? Ya, ya, lo sé, lo sé Stellar Blade Son ni es japonés, ya Stellar Blade se llama 26 de abril ¡Eh, mira, 26 de abril! Ojito 80 euros Hombre, ¿qué te esperas? Eso es una locura, que los juegos valgan 80 euros ya de salida O sea, en verdad, es una locura Porque antiguamente los juegos salían Piente salida Y valían 20 euros, 30 euros, que más caro valía 40 Mucha vez Y a día de hoy valen 80, que es el doble de lo más caro que era antiguamente Y se salían rotos todos y no se puede jugar Que hoy he cogido yo la carátula del... Del GTA V Y me costó 43 euros, ¿sabes? Por eso Y fue de salida Sonic Ah, digo, ¿por qué se escucha Sega por la cara? Sí, ya habían dicho que había salido un Sonic nuevo ¿Qué Sonic es este gente? Este es nuevo, ¿eh? No sé, el Superstar, ¿eh? Es otro que es un remake De no sé qué Tío, se me queda mucho pillado ¿A ti también? A mí también, me da mucha pausa ¿Joder? Ahora mismo te estás escapando un camión Eh... Bueno, ahora... Ahora saliendo por una vez y has saltado Están en el aire Sí, ahora mismo, justo con las dos manos abiertas ¿Ya lo vas a salir? Sí Vale, pues estamos igual Es para el del directo, no es nuestro Sonic, creo que sí, es un remake ¿Y este? ¿Este tío es el hermano de Sony o algo o cómo? Es como el... Es como el antagonista... Por eso Es que el lore ese nunca me lo sabía Yo siempre he creído que era el hermano El hermano malo, ¿sabes? No, es como el antagonista Pero que al fin y al cabo Luego acabo siendo como... Como amigo, ¿sabes? Lo típico De que piste en el principio Luego pide amigo Sonic Shadow Generations Sonic Shadow Generations Pues ahí está En otoño Como el Vegeta O como el Sasuke Otro ¿Esto qué es? Esto es para Levi también Por seguro Qué bueno Es lo Game Award El Damsuke, hermano ¿Esto es verdad? Heidi Este cajo es, tío Esto va a ser de pelea Tipo Street Fighter, ¿sabes? ¿Es él? Estoy viendo, estoy viendo Ah, coño Que no hablaba Digo, espérate A ver si se me ha ido Dentro de otra vez Para eso me hiciste esperar Jeed De que hubiera hecho yo La conferencia, ¿sabes? De que hubiera hecho yo A Play Oye, Play Mira, ponme este juego Este juego Y este juego Ya verás Ese va a ser tipo Street Fighter En desarrollo Encima en desarrollo Ya A ver, son 15 juegos ¿Cuánto llevamos ahora mismo? No sé No, y esta es una copia De Nintendo Espectacular Hostia El Splatoon, vamos El Splatoon De la Play 5 En febrero Ah, que sale ahora ¿Has dicho el 6 de febrero ponía? El viernes la semana que viene ¿El viernes no? ¿El martes? ¿Un martes? El martes Vale Vamos, literalmente Splatoon Vale Este juego, si parece Está por la cara Este juego ¿Será de pago O será free to play? Yo entiendo que será free to play Para hacer la competencia Al internet A ver, creo que es un impacto Hostia, hay más Pues ya está free to play Free to play Pero pay to win Forms starts Todo anime, ¿eh? Pues el 6, el 6 Es que lo voy a subir Pero es free to play No, ponía 30 euros Creo No Ojo, que esto tiene pinta bien, ¿eh? Que se lo tengo Este juego No, el ponía Not actual gameplay Ey, este es como el Dave the Diver, ¿no? No, es el Dave the Diver Es este, ¿no? Sí, sí, es este Es Dave the Diver, claro Es que voy un poco más atrasado que tú Voy a darle más velocidad Pues Se me ha ido para atrás Sí, yo He estado Yo el Dave the Diver Me lo he pensado jugarlo, ¿eh? Yo no En plan Dicen que está bien Pero no se me apetece No me apetece No es como que algo que lo ve Diga, hostia Que van antes de jugarlo, ¿sabes? ¿Por dónde va tu arena? Se acerca a algo Y es un bicho saliendo del agua Como agua Como y no sé Y un bicho saliendo del agua Vale, vale Ah, Godzilla, ¿no? Un DLC de Tozer Han metido un DLC Han metido a Godzilla Es un juego Es un juego que llevas En una especie de tienda de sushi Algo así Sí Tienes que ir con el Dave the Diver Que es el tío este A pescar pescados Sí, y luego por la noche A hacer los sushi Claro No está mal, en verdad No sé, para entretenerte Un juego entretenido En plan Entretenido ahí Ojo ¿Qué es? Joder, se me ha ido otra vez para atrás Una está saliendo No, pero no me lo digas Que se me está ahí ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace así como para atrás? ¿Esto qué es, tío? Esto parece diablo Con la cara Al diablo Es diablo O parece un Castlevania Por la cara también ¿Y yo qué estás viendo ahora? Un oso Acaba de Tío ¿Por qué me va para atrás? Un caballo Saltando un caballo Un escudo A que parece Castlevania también No he pensado Como un Castlevania Así rollo raro Hostia A mí estos juegos De la cámara Desde arriba No me gustan nada No, a mí tampoco Me rayan un montón No sé por qué Diablo 5 Por la cara Rising Se llama Uber Rising Tío, ¿qué haces? ¿Se va para atrás el directo? Stunlock Hostia puta, eh Hostia puta, eh Chat Que mal van los directos Te lo juro Chat, ¿por qué? No sé Sean Benson A ver Sean Benson No me hagas spoiler, eh Hostia puta, eh Coño, nos voy a charlar No, jeez Hostia Hostia No, no Hostia, no El jeez se muere aquí Le doy un infarto Que ahora mismo Con lo que yo iba a ver ¡Sale, Gil! No te lo creo Voy a verlo así Sí, sí Se ha elegido Se ha elegido Pero ha dicho que era nuevo, eh Giselle Sí, sí Pero parece usted elegir En primera persona Por la cara ¿Por qué? Y yo Compárteme el Discord Me la pelas Eh, ¿qué te comparto? ¿La pantalla? ¿No? ¿La aplicación, no? El resto de la aplicación, claro ¿Qué le pasas, tío, al directo este? Ahí tiene ¿Está un sueño? ¿Quién está ahí? Estamos igual ahora, eh Estoy bien ahora, estoy bien Ah, este se luce, el este Te lo dejo ahí por si acaso Vale, sí, sí No está mal, eh Me gusta ¿Qué estás hiding inside? Maya ¿Nunca he jogado yo ningún Silent Hill? Pues lo que te pierdes ¿Qué the fuck? Me cago No, como que me gusta, cabrón He hecho, he hecho O sea, no he hecho como que no te guste A ver, si no te gusta Ah, vale, no te pierdes nada Claro ¿Qué pasa es que es terror terror, eh El Silent Hill Sí, sí, sí De los juegos más Te puedes cagar en la historia Los Silent Hill Hola, Giselle Por la cara The Short Message Full Game Free to Play ¿Cuándo? No lo ha puesto ¿Cómo que es Full Game Free to Play? ¿Lo ponía? ¿Lo ponía? ¿Lo ponía? Konnichiwa Konnichiwa Que es un machico, ¿no? Silent Hill The Short Message No tiene los ojos Jugamos 100% No tiene los ojos muy chicos, tío Y me hubo separado Abelible Today Y yo Hoy, Giselle Y yo adiós Vale, vale, vale No, no Ahora en serio Te comprendo, eh Bueno, coño Si quieres jugarlo Lo juegas, eh Qué buen amigo Me cago en la puta Ah, que ya se ha ido ¿Te imaginas? No, no Este es el Silent Hill 2 Este es el 2 Este es el 2 ¿Desde cuándo eres japonés? Nada A ver En mi tiempo libre Voy y vengo a Japón Hostia Un Free to Play Silent Hill Ahora mismo Y este es el 2 Remake Dale, Giselle Cero remordimiento Tú tranquilo No, no Lo juego mañana Lo juego mañana No, no Juegalo hoy Qué matada Qué matada Lo juego mañana Ruido de estática Como quiera, eh Ahora sí No, lo juego mañana No, no Aquí ya no voy a jugar nunca Deadpool, ¿eh, gente? Hostia Vaya Es muy Es muy recién ébil, ¿eh? Remake Pero es el nuevo entonces, ¿no? O es el 2 Es el 2 Remake O sea, han pasado de uno a otro Ya acaba el otro Ya, ya, ya Ya, ya Claro, yo entiendo Que el juego Free to Play este Será bastante rápido, ¿no? Ok, un Free to Play No, pero yo que duro mucho No, de hecho Short game Sí A short message Ponía Sí Silent Hill 2 Que sale hoy es un Silent Hill Free to Play Gratis Y este Este todavía no sale Sin fecha ni nada todavía Nada, nada Este va para 2025 mínimo, ¿eh? Bueno, da igual No sale en Silent Hill hoy Me da pela Ah, este es el Judas Bioshock El Judas Sí, los creadores de Bioshock Cuidado, ¿eh? Este también Sabes que siempre fue una copia Bueno, a ver Se ha elegido en la polla Nada que ver con los Resident Evil, ¿verdad? Resident Evil 1 Remake Qué guapo Este es que juego ellos, ¿eh? Es Judas Es nuevo Es una nueva IP Y es de los creadores de Bioshock Puede estar guapo este, ¿eh? ¿Nunca has jugado a un Bioshock? No Tampoco A mí el 1 no me gusta nada Pero el de las nubes, sí El Bioshock, el último ¿El Bioshock no es uno que va en agua? Sí, que está en una ciudad submarina Eso, eso O sea, no he jugado nunca Pero siempre Sí, lo he visto Sí Pero luego hay otro Que es en las nubes El Bioshock Infinite Es que no sé Nunca me ha llamado la atención Tampoco se ha vio nunca decaído Pero Pues está guapo Es una aventura Guapa O sea, ya te digo Sobre todo el Infinite El del agua El primer juego A mí nunca me ha llamado la atención O sea, rollo No sé Lo jugué en la cuarentena Y no me gustó mucho Pero el Infinite Sí que estaba guapo ¿Te llama la atención? ¿Este? Sí Sí Hombre, no es mi juego mainstream Pero... Es como una ventunilla Está guay, ¿eh? Pero yo... Como... Como... Una... ¿Cómo se dice esto, gente? ¿Utopía? Es que lo veo Lo veo como... Atomic Heart No, no, no Nada que ver Y me ha hecho otra Atomic Heart es una copia de esto Pero en plan mal Atomic Heart es una copia verde de esto Una copia verde Star Wars Vértigo Everman no es Star Wars Vértigo Games Vértigo me suele un montón ¿No? Que ha hecho Vértigo ese La llave Vale Vértigo también sale el skin Por la cara O recién evil Y me intriga Animal Crossing Que va, cabrón Me aburre Me aburre Animal Crossing En tu esposa Mucho del skin Eso de la esposa Divide Esto que es un VR, mierdón Sí, VR A ver, pero tiene buena pinta, eh Hombre, yo tengo una cosa, eh Para ese VR se ve bastante bien, ¿no? Claro, porque son las VR 2 De Play 5 Y no Es como un Egea ¿Sabes lo que ha hecho Play, no? ¿Qué? Que ha comprado Un montón de estudios Que trabajen solamente en juegos Para VR de Play Para sacar el más adiós provecho Pero claro, cuando es un juego de VR Para todas las plataformas Estás como limitando, ¿sabes? Porque tienes que pensar en todo Y aquí al empezar full en Play 5 Me ha asustado Sí Es como que pueden aprovechar más Hostia, en Metro Metro Awakening Ojo, eh Es que Se ve muy bien, eh Sí, sí Comín Se va a empezar a ver muy bien Los juegos, por lo menos Para la VR de estas dos Qué valiente, niño ¿Y a qué quiere? Por la cara Pensaba que era Quiere que le hagas A ver, aquí todo tranquilo Otro VR No, pero este Pochillo, ¿no? Que no tengo dinero Que no me puedo comprar la gasta Que va a su VR de la Play 4 Que vaya desperdicio, eh Claro O sea, las de la Play 5 A lo mejor están guapas Porque si tienen ahora estudios Que van a trabajar full Experienzas para la Play 5 En VR Va a estar guay, a lo mejor Pero las de Play 4 Son desperdicios de pasta Que te cagas Además, no eran baratas, eh Metro 3 No, era un metro nuevo Para VR ese Hostia ¿No? Podría que estaba inspirado O algo de eso En el Metro del 2023 Algo así Leía al final Lo parece por la cara Yo que sé Típico juego de la Play 5 Esqueletos típicos De la mazmorra Pomba Pistal Hostia Es multiplayer, eh Giselle ¿Te vas a ir? Sí ¿Tú amo? Mira Tienes el capitán de América También Skyrim 2 Y Thor También eres ¿Hace cuánto empezó? Hace 20 minutos 23 minutos Te has perdido Cosazas, eh El 8 de febrero Giselle Mañana me compro la gafa Y el 8 lo jugamos ¿Lo vas a ir? Vale Te has perdido Salen G Tú puedes salir Y más cosas también Por ahí chulas Pero sobre todo Salen G No salen G Te has perdido Mucho ejercicio Para Giselle Ah, el Capcom Ok Nada, Giselle está fuertillo Salen G Me la pela La shorty tiene su vida La cara Pasa que los metros Son juegos que han sido creados En base a una novela Oh, no sabía eso Uh, ese es el Dragon Dogma, eh Tiene buena pinta, eh Que me perdí Otro ¿En serio? ¿El juego es este? Eh... Silent Hill Se la pela a los demás Silent Hill Muchos juegos de... 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 De otaku ¿Qué vas a ir? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tiene pinta guapo, eh Tú sabes, ¿no? Si vamos dos más ¿No te oye más? No... Sí Tío, es súper guapo Qué rollo de fantasía Me voy a un número gráfico Se le veía la tula a este, eh Sí, sí, a este Los huevos Sí, sí, sí Como te despiste Te mete un huevazo, gordo Es que tiene buena pinta, eh ¿Te mete con el Bloster? Yo ese lo jugaba El Dark Souls de los magos No está en Dark Souls En verdad, eh A ver, se ve bastante guapo Y la movilidad del personaje Y tal Sí, sí La movilidad del personaje Y eso Y quiere pinta Tiene un número Bastante rico, eh Drogons Dogma 2 Y se, el pelo Desde el Discord Cojones No, lo bajaste 120 Ya está Pero por la cara No sé si es por eso O qué Mira, Giselle El 22 de marzo Dragon's Dogma 2 Sí, muy bien Sí, 22 de marzo, eh Ajá Rise of the Ronin Yo creo que ahí no va a pasar el problema Ahí va, ahí va Gracias Aquí va, aquí va A ver, yo solo abandono a pocos juegos En verdad, eh Yo hay pocos juegos que juegan Derecho que abandono El Starfield, uno de ellos El Pokémon Uf Pese de UN Studio, cuidao ¿Me enteras? K-T-T-M Mira cómo pasa ¡Uuuh! Mira cómo pasa el cabrón, güey. ¿De qué? De Pokémon. Pero eso no es un juego, de verdad. Eso era una serie que si no llegamos al evento. Ahí tiene el Rise of Running. ¿Tú no decías ese? Sí, te lo he dicho. Ahí está, ahí lo tiene. Y ese chamo, este se ve guapo, ¿eh? Y pasa sin Kri, ¿no? Tiene buena pinta. Bueno, por favor, ¿eh? O sea, a mí no me lo pongas menos de 2K. Por eso, por eso. Mi ordenador es Full HD. Mi monitor es Full HD, dice. ¿Tienes un juego de conceso? ¿Tienes un juego de Concejo? ¿Tiene que ser un juego de Concejo? Lo que tú quieras. Lo sé, hombre, si no lo vas a ver. Espérate, es que... De verdad, no sé qué le pasa, pero... La ambientación japonesa y eso me gusta, eh. La boquita, perdón, perdón. Qué raro esto, eh. La ambientación japonesa me llama bastante la atención. A ver si es que me gusta mucho la cultura japonesa. Se ve bien, pero me da una vibra soul. ¿El qué? ¿Este juego? ¿El Ronin? ¿O el otro? El Dragon Dogma. No, 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 no. Lo que te he hecho. Pero que va, pues yo veo que está a dos K y todo. Cuidado. Lo que pasa es que no sé qué pasa con el directo. Como que no está conectando el directo. ¿Eh? Qué guapo, ¿no? Sí, tiene un poco de rollo soul esto, eh. De los parries, quitarle la stamina... Sí. Tiene ese rollito. Me parece bien que tiene que probar a dar soul, eh. Me dice... Que no lo he jugado yo nunca. ¿Has jugado los Dark Souls? No. No sé si yo quiero. Es que el otro día me entro... Pero es que yo soy muy de parries, eh. ¿En los juegos? Estilo... En los Dark Souls como tal... Yo creo que lo recomendaría antes a lo mejor. Si quieres empezar en el estilo, podemos empezar fuerte por un Souls. Un Sekiro. Sí, coño, pero el Dark Souls es precisamente el rey, ¿no? Ok. Pero Dark Souls no tiene lore, eh. O sea, tú vas perdido. No nadie te va a decir por dónde ir ni nada, eh. O sea, es un mapa y tú vas perdido sin que nadie te diga por dónde ir. Bueno, me voy a ver un video antes. ¿Vale? ¿Qué? Me voy a ver un video antes. ¿Qué? Me voy a ver un video antes. ¿Qué? Un spoiler completo. Dios, como se ve el gato, cabrón. ¿Qué? ¿El gato? ¿Lo ha visto como se veía? Sí, sí. Pero claro, eso no es juego. Eso ya es cinemático. ¿Yuel? Yo. Me voy a poner a jugar Skyrim, hostia. Tiene más mecánicas de combate. ¿Qué? ¿Un Metal Gear Rising? No puede ser. Ya me estoy tratando de los juegos del show. ¿Está bien? 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 Sí. Increíble. Entonces, pues, lo típico… 22 de marzo también. Sí. Por la cara, el 22 de marzo todos los juegos, ¿sabes? Todos los juegos, el mismo día. Eh… Pasa que por la cara… Eh… Siempre pasa que en los videojuegos… Siempre hay como una especie de plaga momentánea de juegos que están de moda. Sí. Esto es el remake… Esto lo sé. Un remake del Until Dawn. Me lo han dicho antes una de esto. ¿Una qué? Me lo han dicho un contacto de display que tengo, ya veréis. ¿Te imaginas? Por la cara. Sí. Ya verás qué va a hacer. ¿Tienen algo contra… Mi mes de cumpleaños? Sí. A ver. Eso no es. Como se te caiga en el baño, te electrocutas. Te electrocutas. Te electrocutrucas. ¿Te electrocutrucas? Es necesario, tú. Ya, ese es mejor, pero… Ya se veía bien. Ya se podía escuchar. ¿No sabéis por qué han hecho un remake, no? Porque van a hacer una película de esto. ¿Sí? Sí. No. Yo quiero recordarte esto, yo quiero recordarte esto, como juegas tu juego. a mí este juego me gustó pero yo creo que no hacía falta un remake de esto en Andalucía se preocupa casi, casi evidentemente que sí el payaso ese como se ha visto en verdad había leído para play 5 PC y PS4 y digo, ¿cómo? ¡Eh, eh! ¡DeFi Staling 2! ¡Joder! mamá anda hasta calladitos ¡Será cabrón! Es que es collima Es que collima me la pena a mí Y yo calla ¡¿Qué?! Es que collima lo que sea ¿Esto se llama frasco lavador? Hostia, un pulpo, ¿no? Sí Sí, pero ¿por qué te has cagallado? Ni que estuviesen hablando, cabrón Con Kojima, ¿no? Uy, uy, uy Y es la tía esta, del 1 Yo no vea cómo se ve, cabrón Vaya locura Es que Kojima siempre intenta sacar el máximo provecho a todos Vete, 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 vete ¡Eh! ¡Dios, lo sobo! Eso es in-game, ¿eh? No entendí ese es el punto Fua, pues yo lo entendí todo, ¿eh? Yo el de The Stranding, el 1 ¿Qué? Me flipó ¿Qué? Yo lo entendía de perfección O sea, como que no me perdí Toda la gente decía que no lo entendía Y yo lo entendí todo pede bien Bienvenido a Dropbridge, Sam Y a la DHV Mijelli Eso hay que prestar atención ¿Por qué tiene esa tía dos manos ahí? Voy a ayudarte a obtener tus brazos Este es el armario del ship ¿Y el qué? ¿Por qué hay un punto de ruido? No, pues esa era mi pregunta ¿Las dos manos esas? ¿Qué son? Yo sí que lo entendí todo, perfecto Se ha tomado por una mascarilla En el traje Pero si, ya está movida antes sola Porque van, porque este gato no lo guía O sea, es que esto es súper futurístico Ah ¡Cortesía de la UCA! ¡No! ¡Entonces es una mierda! La UCA es mi universidad La era mi universidad La Universidad de Cádiz Suena como una UCA Big Shot ¡No me preguntes! ¡Esto es una mierda, tío! Mira, mira, está mandando a callar Y se le suena una mascarilla ¿En serio? Creo que sí, coño, mejor que creer esa mierda Me voy a acabar más profunda, ¿eh? Es el mismo problema como América A él me flipó el uno, ya os lo digo Y si queréis decir No, esto lo está diciendo ahora Mira, breve, gameplay Lo tengo en el YouTube entero ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Veas a decir para que el principio a fin me lo doce? ¡Increíble! ¡Sapicao! ¡His conocimiento y experiencia probablemente se van a venir en handy down the road! ¡Sí! ¿En serio, Sam? ¿Tu buttocks? ¿Qué es el Dixon? ¿Qué es el Shotgun? ¡Yo prefiero la sala de conducción! Se la chupa con Gima ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuede el GIF! ¡Fuede el GIF! ¡Fuede el GIF! ¡Fuede el Dixon! Dandine salió hace poco, ¿no? ¡El uno! ¡En 2019 y 15! Por eso que salió hace poco, dentro de lo que cabe, ¿no? ¡El problema es que no todo el mundo quiere ser partidista! Pero no, coño Me refiero que no es un clásico Ya, ya, pero no es un clásico Hombre, para mí Yo diría que ese juego es un clásico ya O sea, fue como un clásico instantáneo Porque es como que es súper diferente el estilo de todos los juegos Para mí, un clásico es un juego de 2015 ¡Papado! ¡No, coño! ¡Hay un juego que son clásicos instantáneos! ¡Es cierto! No, son juegazos nuevos No sé, no lo veo yo Pero, pero clásico no significa que sea un juego antiguo Clásico significa que es un juego Que se va a quedar en plan como, ¿sabes? Como ahí, ¿sabes? Vale, pero eso pasará a lo largo de la historia No, esto ya es un juego Es siempre eso se llama clásicos instantáneos Que sí, que no se ha ido utilizando Claro, un clásico tiene que dar nostalgia, efectivamente Para mí, un clásico es algo antiguo Además, algo clásico es algo antiguo Su nombre lo indica Que es clásico No, es un clásico El barra más es un clásico Y no es un clásico O sea, viejo El nuevo en la ciudad Un partido es un clásico Claro, es un clásico Porque son dos Es un partido Entre dos equipos muy clásicos Es decir, muy antiguos Con mucha historia Sí, por eso se llaman clásicos ¿Qué significa clásico instantáneo? ¿De qué? Pero, pero que eso es Eso es algo inventado Eso no existe Un clásico instantáneo son Eso es una ¿Cómo se dice eso? Una controversia Que no, que no Que no tiene sentido Ese dato no tiene sentido Ese No lo he inventado yo Está en la industria Esa denominación no tiene sentido ninguna Mira El Joker, ¿no? El Joker Lo siento Es que me ha tocado mucho Los huevos eso De decir que es un clásico Es que me ha tocado mucho Eso de decir que es un clásico Es que me ha tocado mucho Eso de decir que es un clásico Que se utilizan mal El Joker de Joaquin Phoenix Es un clásico ya Por la cara Es un peliculón Y ya está Vale Pues lo que tú digas Tarek ¿Dónde está el resto de tu banda? No, 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 no No, no, no ¿Eres tú, Hed? ¿Eh? ¿Eres tú quien mató a Lu? Pero vaya pedazo de tráiler Es verdad Tú imagínate tener que luchar Tocando acordes con una guitarra Creo que me estás Estás todo adelantado A mí ¿Por dónde vas tú? Estoy viendo como Estás atacando ahora Con la guitarra Hostia Me iba a ser todo adelantado Yo creo que el Joker de Ledger Es guapo Como se ve el juego Gráficamente como se habla Pero Los que encuentras Bueno Esa Técnicamente es una locura Es una locura Se le nota Se le pueden contar Los pelos de la barba Esto es Nekiel Cien por cien Se le pueden contar Los pelos de la barba El de Play 4 Ya era Tocho, ¿eh? Gráficamente Death Stranding 2 Aquí te falta algo Tocho En esta conferencia On the beach En la playa Ella, ma Yo de momento Está Tocha, ¿eh? Death Stranding Dragon's Dogma Los dos Salen Hills Está siendo fuerte, ¿eh? La conferencia Bueno, también cosas Que no se ha sudado la polla Pero en verdad Gente que lo estaba esperando Sí, hay muchos clásicos En total Esa, esa Esa Como me gusta Ver conferencia solo Es que Ahora entiendo Por qué me gustaba tanto Verlo solo Es cabrón Y lo veo yo Para acompañarte No, 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 no 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 Sí, pero que no se ve mal Tampoco su juego No, no Se veía bien O sea, que Bueno Creo que está a un nivel Muy fuerte De la conferencia O sea, después de todas Las mierdas Que hemos visto De PlayStation De conferencias últimamente Está de momento En la mastocha De la gente 2025, ¿eh? Ojo, ¿eh? Fua, 2025 Entre Death Stranding 2 Y GTA 6 Me vengo Y ahora aquí conmigo Hoy es El creador visionario Y el fundador De Kojima Productions Kojima-san Kojima-san ¿Va a qué estar, tío? Estoy emocionado De anunciar Que juntos Como parte de la PlayStation Y la compañía De la compañía Hideo Va a ir para adelante Nosotros A un nuevo aventurero Que le he invitado A reinventar Hace años Sí, Se va a ver Un nuevo IP Se va a ver Para acá Para el 2025 100% Es un nuevo Actión Espionaje Game Se me han ido Los subtítulos ¿Eh? Se me han ido Los subtítulos A mí también No se ha contado No se ha contado No se ha contado Viene a acompañarlo Y se ha contado No se ha contado Estoy acostumbrado Tranquilo Va a sufrir por mí Y es que No se ha contado GTA 6 Yo creo que GTA 6 Se va a meter Una estrellata Que no se le va a creer Ni Rockstar ¿Es que va a ir mal GTA 6? Yo creo que sí No sé Que pasa Que le están dando Tanto boom Y la gente Tiene tantas ganas Que cuando salga Yo espero que no Espero que no Porque yo le tengo Mucha cara Red Dead Redemption 2 Tardaron 5 años En hacerlo O 4 Y fue Antes y un después En la industria Los videojuegos Sí, ya Pero Red Dead Redemption 2 ¿Cuántos años Hace de ese? De ese clásico Instantario De 2018 Ahí todavía Los juegos Salían bien Para los juegos No salen bien Giser Que no pasa Con todos juegos Tú sabes Una compañía como Como Rockstar No le pasa a eso Stenchingo Perdona Giser Que no te he escuchado Tenía la polla De Rockstar En la boca Pues me lo repito ¿Se ha acabado La conferencia aquí ¿O qué? Se tiene toda pinta A ver Es que normal Es de Daniel S8 O sea Que seguramente Acaba con esto Sí Sí Porque esta toma Columbia's Pictures Van a su Van a su Una película ¿No? ¿Qué? Van a su Una película ¿No? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Es que van a hablar No es que no me he enterado De nada Claro que ¿Eh? ¿Cómo? ¿Otro 6 de febrero? ¿Otro 6 de febrero? Con Final Fantasy Reveal Ah, pero es el típico Que pasaba en eso Y ya está No, no, no Y nuevas y emocionantes noticias Dice Oh O sea que vuelven a hacer Otro 6 de febrero Sí, pero tú tranquilo En ese no te voy a dar por culo Menos mal Porque si no has chillado Ha estado guapo Ha estado guapo Nada, la definición de clásico Un poco tiran la mierda La verdad es que bastante clásico Instantáneo Este directo Está bien, está bien Sí, sí, sí State of Play Me ha gustado No, no, no